¿Qué mierda te pasa? Mi ascenso lo hice en Gold Rain, sin escritura, en mi casa. Dice que ya no soy raza, vinieron los de cortesía. Mi viejo, el primero que me llevó a una plaza. ¿Entendés lo que es ese esquema? Y me hablas de la bazooka y tu batalla ni siquiera fue buena. Yo rapié con Ripley y rompimos el sistema. Que me hables de bazooka, el menor de mis problemas. Y a la mierda, y a lo de Mbappo me recuerda en una rima. Mbappo me golpeó, pero yo golpeo con versos en la tarima. Y ya te estoy dando la patada de bienvenida. Para tu preparada inmortal, tanta tinta que tenés no me parece genial. Trajiste a Rodrigo Quesada, amo virtual. Yo vine con Chan, la rompiste en la internacional. A su casa, regó el dominador de la plaza. ¿Qué me vas a hablar de un ascenso en Discord? Y de tantas rimas en la plaza que caben en diez discos. ¡Una más! Yo no soy un campeón virtual. En cambio vos sos una demanda y oferta residual. Yo soy contaminación para tu estilo ambiental. Voy a dejarte sin bosques y recursos forestales. ¡Bien!